Y ya estamos de vuelta en este día lunes enfocado en la salud de las infusiones en tantas cosas que van a hacer que nuestra vida sea mucho más saludable Constanza Oye, sí, porque hemos estado hablando de la medicina integral en general lo que significa, estuvimos abordando desde la nutrición pero también que ocurre con la medicina natural y como también podemos ir dejando de lado medicamentos sobre todo en esta época que se acerca el invierno quizás tenemos, todos tenemos alguna molestia y dejar la pastillita en el jaraí Y la Connie ya estaba mandando un audio a su mamá Yo ya estaba retando a mi mamá No, porque acá estoy viendo una plantita que en la casa hay tenemos la malva que yo creo que es súper conocida en varias casas y acá nuestra Natalia Aguilera, la enfermera botánica nos estaba diciendo que esto sirve para la tos Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida Natalia, que gusto tenerla aquí con nosotros de nuevo Sí, un gusto chiquillas velas nuevamente juntas también, reunidas Hola a todos en casa, nuevamente muchas gracias por permitirme compartir junto a usted este pedacito de la mañana y por supuesto traerles soluciones económicas que yo sé que tienen a la mano y que muchas veces ustedes no saben que tienen verdaderos remedios en la casa Y bueno, es así como la Connie descubrió que esta conocida flor conocía algunos lugares como Malva su nombre científico, que en el fondo chiquillos es lo importante el nombre científico, porque los nombres siempre cambian de un territorio, de una ciudad algunas veces me dicen, yo la conozco como Malva, yo la conozco como Malvavisco esos nombres siempre cambian Entonces los nombres siempre para nosotros de interés y de importancia son los nombres científicos ¿Y cómo se vendría bautizando ella? Bautizando sería el nombre Altea officinalis Altea officinalis Esta es una planta que es una flor que yo sé que ustedes han visto chiquillas y chiquillos en su casa a lo mejor incluso tú la tienes en tu jardín y que ahí se muestra cierto la Connie En blanca está donde mi mamá, en morada, en fucsia, una jaspeadita, ahí en burdeo Oye, y el color como dice la Connie va cambiando sus propiedades o es la misma? Es la misma, exactamente la misma Cambia las tonalidades, cierto, pero en sí las propiedades que tienen, que chiquillos lindos A ver, les voy a hablar de un principio activo que yo sé que ustedes conocen sin saber que lo conocían Si alguna vez, por ejemplo, ustedes han dejado remojando, por ejemplo, la chía que la chía es súper común y forma como una viscosidad Sí, como una gelatina Eso se llama musílagos Y esos principios activos que lo que hacen es captar agüita lo tienen estas flores y lo tienen también las hojas de esta planta y lo tienen incluso la raíz En otros países, bueno, que tienen mayor cierta investigación con respecto a las plantas hacen jarabes, por ejemplo, de esta florcita Entonces nosotros la podemos hacer en infusión que por lo demás queda muy bonita, queda muy bella, cierto Ustedes pueden lavarla, cierto, si quieren, antes de utilizarla ¿Con la flor o con la hoja? Con la flor, con la hoja, con la raíz, con lo que ustedes dispongan Ya Ya, pasa por ejemplo que esta florcita que le gustan mucho los caracoles Sí, se la comen Y se la comen Entonces la flor de pronto no la alcanzan a comer pero las hojas de pronto uno la quiere recolectar y las hojas, cierto, están llenas de orificios por caracoles Oye, ¿y cómo podríamos nosotros, por ejemplo, tomarnos de una manera amable por ejemplo esta flor o sus hojas? ¿Qué parte es la que nos sirve probablemente con sus propiedades? Toda la planta Toda completa Exacto, toda la planta completa Esta es una planta que lo que va a hacer, por ejemplo, en el caso de que ahora, cierto clásicamente comienzan los procesos de la tos, cierto Que en primera instancia, chiquillos, ya La tos, y solamente para recordar, es un acto reflejo que lo que hace es proteger nuestra vida respiratoria Ya, entonces antes de atacar nosotros la tos, primero tenemos que ver, a ver ¿De dónde viene esta tos? Es producida, cierto, por algún alérgeno, a lo mejor, soy asmática Estoy tomando algún medicamento que de pronto, esos mismos medicamentos pueden causarme tos Entonces lo primero siempre, antes de tomar un antitrusivo Ver el origen Eso, ver el origen Evaluar primero la tos, chiquillos, ya Oye, ¿necesitas agua caliente o fría para buscar y mientras tanto? Fría, ya ¿Deberá buscar rapidito, cierto? Un poquito Vamos al pozo, vamos al pozo Oye Natalia Lo que significa Voy al pozo y vuelvo Además, esta planta que yo creo que para muchos también debe ser un tema Voy a ir a recolectar plantas, o en mi patio, que el perrito Esta planta es alta, así que nos evitamos cualquier conflicto del terreno al alcance de cualquier cachupín Porque es bien alta Exacto, sí, eso es súper importante porque, claro, o sea, nosotros muchas veces como no sabemos que son medicinales Entonces no las cuidamos, cierto, de la acción de los perritos Y eso es lo típico que uno tiende a pensar Ah, pero pucha, los perritos, cierto, mis perritos no respetan nada Y bueno, en realidad, cierto, ellos hacen lo que tienen La naturaleza Claro Claro, claro Está bien, cierto, de cantidad de agua Súper Entonces, la idea, cierto, es que este tipo de planta nosotros Porque naturalmente ya se va a tender a marchitar, cierto Si es que nosotros no la recolectamos Ya, entonces la idea es que también la podamos utilizar Llamar toda la vejita Es bueno pedir permiso, quizás, si es que vamos a... Sí, por supuesto Eso es importante, ¿no? También como retribuir y ser como respetuosos con la naturaleza Claro, por supuesto, para las personas, cierto Yo siempre hago el llamado porque, obviamente, no todos tienen el sentir que podemos tener, cierto, nosotras, cierto A lo mejor con algunas en la casa Y eso también se respeta Pero en la medida, cierto, que nosotros sintamos también ese respeto hacia la naturaleza Hacia la madre, tierra, hacia todos los seres vivientes También uno, cierto, actúa de la misma manera Pidiendo los permisos, cierto Y desde la cosmovisión mapuche Uno tiende a hacerlo de manera natural ¿Ya? ¿Por qué? Porque la parte científica, digamos O la parte sanadora, ya Con la espiritualidad en sí Dentro de la cosmovisión no están separadas Están unidas Sí, claro Entonces se ve como un acto totalmente, como un paso natural Nos acompaña la enfermera botánica Esta mañana, este día lunes, dedicado netamente a la salud Estábamos hablando de la tos Que es uno de los principales síntomas que vamos viendo durante esta época Hablemos un poquito en torno a eso Tenemos acá la base científica como enfermera, Natalia Lo que significa la tos, lo que significan las flemas Muchas veces las crisis ammáticas Todo lo que, yo creo que hemos estado viviendo ya Llegado el otoño, bajan las temperaturas Y ya todos estamos ya con una molestia un poquito en la garganta Amanecemos un poquito congestionados Seamos alérgicos o no Y sobre todo los niños, como hemos ido comentando Muchos de nuestros hijos llevan incluso un mes ya Con alguna tos, algunas patologías Este tipo de cosas que hoy estamos conversando Esta medicina natural también le puede servir a ellos Como para empezar a incorporar y dejar un poco de lado también Quizás los fármacos o ir complementando Exacto Que las dos cosas puedan servir Claro, en primera instancia A ver, de partida la farmacopea europea y la estadounidense No hace recomendaciones en general, por ejemplo, con respecto a los niños ¿Por qué? Porque no es ético, digamos, realizar estudios en estos grupos Ya mujeres embarazadas, mujeres en estado de lactancia y niños Solamente por eso, digamos, la OMS muchas veces se desliga, digamos, de estos tipos de indicaciones Pero si a lo mejor en la casa, tú, por ejemplo, que tienes a lo mejor tradición de utilizar hierbas Porque hay familias, acá sobre todo, ¿cierto? En la región Que tienen largo conocimiento, ¿cierto? Por transmisión oral Porque su a lo mejor muchas veces, y toca acá, me ha conocido Que su abuela fue machi, que su abuela fue curandera Que a lo mejor su tía fue médica Tienen una larga tradición de uso de plantas Y mucho conocimiento Entonces es totalmente válido Porque tú también tienes ese conocimiento Entonces lo puedes hacer, ¿cierto? De manera segura Pero si no es así Mi recomendación, ¿cierto? Es que no se atrevan en instancias, digamos, en primera instancia con los niños ¿Por qué? Porque los niños muchas veces no nos van a decir que se sienten mal, por ejemplo, con una plantita Y lo cual es súper común Que de pronto a los adultos, por ejemplo Hayas plantitas que nos hagan mal al sentir, por ejemplo, molestia gastrointestinal ¿Ya? Que es como de lo más común, ¿cierto? Que uno pueda sentir a lo mejor un retorcinjocito de guata, ¿cierto? Lo clásico, ¿ya? Entonces los niños de pronto a nosotros no nos van a avisar eso Entonces por eso la recomendación, ¿cierto? A niños menores de 3 años Algunos hablan incluso de 6 años Que uno tiene que irse con precaución De pronto, si a lo mejor tú siempre le has dado manzanilla, ¿cierto? Hinojo para la guatita Canela a lo mejor en alguna infusión Esas plantas, ¿cierto? Tú ya se las puedes ir colocando de a poquito Porque ya el niño las ha probado Ok ¿Ya? Esta planta, por ejemplo, en el caso de la tos seca ¿Ya? Porque la tos hay que hacer una diferencia ¿Ya? Hay tos que se llama tos productiva Y otra tos, ¿cierto? Que es la tos seca La tos seca donde no hay esputo No hay, ¿cierto? Flema que botar ¿Ya? En el caso de ella, ¿cierto? Esta planta es súper indicada para esto ¿Ya? Porque nosotros entregamos antitusivos O plantas que tienen esta acción Que van a frenar el reflejo de la tos Principalmente cuando la tos no tiene sentido, ¿cierto? Porque no hay flema que botar Sí, porque finalmente la tos nos hace ese reflejo De poder expulsar lo que está ahí Estar cuidando también nuestros bronquios Y todo nuestro sistema Exacto, claro Y eso es súper importante ¿Por qué? Porque muchas veces Lo primero que tendemos a hacer Cuando vemos tos, ¿cierto? Un adulto mayor con tos ¿Ya? A frenarla ¿Ya? Y es súper importante entender Que la tos lo que hace nosotros Es protegernos Y adultos mayores que tengan tos ¿Ya? Importante utilizar en ese caso Plantas como por ejemplo El eucaliptus ¿Ya? Que tenemos por acá Bendito eucaliptus Bendito eucaliptus Que tiene una acción distinta A esta planta Que por el contenido De principios activos que tienen Lo que hace es calmarnos Baja la inflamación Por ejemplo Cuando tenemos esa tos Que incluso en la noche No nos deja dormir ¿Ya? Que nos despierta Y nos despierta ¿Cierto? Ahí podemos tomar infusiones La cabeza bombada Después de tanto Hasta tres veces al día ¿Cierto? Probarnos con esto ¿Ya? Y otra cosa también importante Y todas las plantitas Que tengan esta acción ¿Ya? Que sean ricas En nuestros principios activos Si tú eres diabético ¿Ya? Tomas medicamentos Que bajan tus niveles De azúcar en sangre ¿Ya? Toma estas infusiones Una hora antes O una hora después Importante De tus medicamentos ¿Por qué? Porque además De la acción que tienen Sobre la vía respiratoria alta Lo que hacen estas plantas Por estos principios activos Es que también Bajan los niveles De azúcar en sangre Y por eso también Incluso se utilizan Para la baja de peso Ya Eso es importante también ¿Ya? ¿Y por qué una hora antes O una hora después? Ahí justamente lo estamos explicando Porque pueden bajar La absorción De tus medicamentos Y también pueden bajar Incluso más Los niveles de azúcar En sangre ¿Ya? Ahí está clarito entonces Claro Si estás tomando Cualquier otro tipo De medicamento Ya sea cierto Antibiótico Lo que sea Tómalo en un horario distinto O una hora antes O una hora después Natalia Cantidad para hacerse Una infusión Por ejemplo Acá tenemos dos florcitas Con estas dos florcitas Tendríamos para una tacita ¿Con una? Sí Con una Súper bien Súper bien Prueba siempre desde lo mínimo Con una ¿Cierto? Lo podríamos hacer en vivo ¿No? Hacer la infusión Con alguna de las florcitas Voy a buscar más agua ¿Voy a buscar más agua? Sí, sí, se puede traer Pero ese paso a paso De acuerdo a cada planta Porque me imagino Que todas requieren Quizás mayor o menor tiempo Ahí de Claro De concentración Sí, se pudiese pensar eso Claro Pero en realidad Chiquillos No se hagan problemas Ustedes en la casa Ustedes toman la flor ¿Cierto? La van a recolectar La lavan Pueden utilizar planta fresca Planta seca ¿Ya? Prueben siempre Con la menor cantidad De planta posible Solamente para irse testeando ¿Ya? Y en la medida Que ustedes van viendo Pasan uno o dos días ¿Cierto? A lo mejor ustedes no ven Que inmediatamente Les baja el reflejo de la tos ¿Ya? Esto se aconseja tomar Máximo una semana ¿Ya? ¿Ya? Máximo una semana ¿Por qué? Porque si después de una semana Ustedes chiquillos No les baja el reflejo de la tos ¿Ya? Es porque es algo más Claro Hay que pasar a otra etapa Claro Pueden ser un síntoma ¿Cierto? Que a lo mejor Nosotros queramos solapar solamente Y haber una causa subyacente Mucho más grave Claro ¿Ya? Entonces solamente por eso Es la indicación Ok Entonces ¿Cierto? Recolectamos nuestra planta La lavamos ¿Cierto? Y la colocamos inmediatamente Completa ¿Enterita? Sí, enterita ¿Ya? Enterita Completa con todo esto Entonces ustedes la colocan ¿Cierto? En su vasito Con agua ¿Ya? Y ustedes van a ver Que se va a ver Una infusión realmente hermosa Ustedes después de esto ¿La tapamos? La dejan tapadita ¿Cierto? Ustedes aquí Imaginan que hay un platito ¿Cierto? Tapado Ya Unos diez Unos diez minutitos ¿Cierto? Unos diez minutitos Y después de eso Se la beben inmediatamente Incluso Si están con mucha tos Chiquillos Le pueden agregar miel Porque la miel Al igual que cuando A veces cuando uno tiene mucha tos Dicen chupa la pastilla Claro La de propóleo La pastilla de propóleo Claro Los azúcares también Ayudan a desinflamar Ya A suavizar Digamos La vía respiratoria alta Sí Oye Tú señalabas Tres tacitas al día O tres opciones Por ejemplo Si quiero tomar en la noche Cuando Típico que en la noche Como que uno se deca ¿No genera otra contraindicación? Que nos vaya a despertar O algo ¿No? No 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 Para nada Para nada De hecho Solamente tienes que tomarla Con abundante agüita Y eso es una indicación También general Que típico ¿Cierto? Los médicos te dicen Tome abundante agua Cuando uno está resfriado Y eso también tiene mucho sentido Cuando uno va entendiendo Por ejemplo Cuando hay flemas ¿Ya? Que es el otro tipo de tos ¿Cierto? Cuando nosotros ya Ahora después ¿Cierto? De este capítulo Estamos súper expertos ¿Cierto? En poder saber Qué tipo de planta tomar ¿Cierto? Y qué tipo de tos Tenemos que tratar Si hay flemas Por ejemplo Ya lo que entregamos ahí Las plantas que elegimos No son plantas precisamente Que vayan a bajar Los niveles de tos ¿Cierto? Queremos tomar una planta Eso que nos ayuda A expulsar las flemas ¿Ya? Porque eso es lo que en el fondo Nos está diciendo La tos Es que hay flemas Y que hay que sacarlas Como sea Yo te voy a preguntar ¿Se puede mezclar por ejemplo Si estamos en esta flor Haciendo todo este proceso Para poder tomar Podríamos agregarle Una hojita de eucalipus A una hojita de otras cosas ¿O es quizás mejor Más positivo no mezclar? En este caso Ya estaríamos mezclando Una planta Una flor Que tiene acción Antitusiva Con una planta Que tiene acción Expectorante ¿Qué quiere decir eso? Son dos acciones Distintas Claro Exacto Este tipo de hoja Este tipo de hoja Este tipo de hoja No es tan amarga La cantidad de principios activos Que contiene el eucaliptus Hace que sea un poquito amargo Si ustedes recolectan Por ejemplo Hay otro tipo de hoja Que por aquí creo que vi una Pero por ejemplo La miel ahí nos ayuda también Sí La miel siempre Sí Acompañante Acompañante para Para toser Para toda La miel Para el tecito Entrega dulzor Y nos cambia el saborcito inmediatamente Totalmente Hay otro tipo de hoja Que no la tengo acá Ya que yo sé que han visto Que es una hojita Más bien redondita Que está en los estratos Más bajos del eucaliptus Ya Y que normalmente es grisácea Media peludita Y es súper aromática Y yo sé que ustedes dicen Pucha, pero está más fácil De recolectar Y uno se ve tentado A recolectarla Ya, pero pasa que Esas hojitas Ya son ricas en resina Entonces de pronto Estas resinas Pueden ser más amargas Ya Y para quienes sean Más sensibles de la guatita Les puede causar Incluso diarrea Y lo otro que te iba a preguntar Esta flor Se da durante Todas las épocas del año En otoño, invierno O tenemos que aprovecharlas Probablemente en primavera O en alguna estación Específica Primavera, verano Claro, sí Creo que ahora todavía Están algunas en flor Nos quedan algunas Entonces pueden hacer recolección Cuando ustedes la vean en flor La pueden secar Eso te iba a preguntar La podemos, por ejemplo Ir guardando Secando Va a tener las mismas propiedades Que probablemente Ahora que las estamos Utilizando de manera más Sí, eso es súper importante Lo que tú dices Porque Nosotros siempre podemos Hacer recolección De estas flores Pero pasa por ejemplo Que en el caso De las flores Ya en general Siempre tienden a Un poquito de patio Que tienen los musílagos Me gusta la limonada Entonces estoy pensando Porque de verdad Se ve preciosa Si me hago un jarro de limonada Muy suave el sabor Con miel Y le echo florcita adentro No, no hay ninguna No, claro No Oye que de verdad Claro, sí Por ejemplo Las caléndulas Yo siempre las utilizo Por ejemplo Incluso Bueno, no hay nada medicinal Pero para hacer un ponche Por ejemplo Es que hasta Sirve decorativa Eso es porque Por ejemplo Si uno tiene un jarroncito Y quiere una limonada En el verano Típico hielito Le está la rodaja de limón Como para adornar Le puede estar florcita Y además nos va a ayudar Si tenemos tos Claro Entonces tú inconscientemente Vas entendiendo De que las flores De que las plantas Te ayudan tanto En el sentido estético Como que también Tú entiendes, cierto Que las puedes consumir Y de ahí, cierto Sacas también extractos botánicos Para apoyarte en tu salud Es súper interesante Porque siempre las flores Las vemos como decorativas Como para darle Claro Pero el que hoy día Podemos estar A través de este espacio Reconociendo que esto También se puede hacer Y que nos genera Muchas propiedades Creo que es un súper aporte Para que la gente Las comience a utilizar Ahora el desafío Sería ir conociendo Quizás otras flores Que puedan servirnos ¿O no? Claro que sí ¿Te parece que lo tengamos Ahí como pendiente? Sí, hay tremendas flores Que yo sé que Pasan totalmente desapercibidas Por ejemplo La capuchina O también la gente La conoce en la casa ¿La bailarina? ¿La bailarina? Sí, la bailarina Y la capuchina Que se conoce Como escuela de galán Que antiguamente Se utilizaba en los campos Porque Bueno, había mucha violencia ¿Cierto? Y se utilizaba Para evitar los hematomas Entonces las dueñas de casa Utilizaban esta flor Se la colocaban ¿Cierto? Donde había hematomas Para evitar ¿Cierto? Mira, es el origen del hinojo Este tipo de dolencias Entonces hay muchas plantas Acá por ejemplo Esa es naranjita Que siempre Es naranja De mi mamá De mi mamá es naranja Hay roja también Se me voy a hacer recolección Allá Mira, aquí ya que está Un poco lánguido Este es como chascuno Este es el hinojo ¿Este es el hinojo? Este es el hinojo Que lo dejo así Porque así Mira Este es el hinojo ¿Ya? Que el hinojo También crece Como una mal llamada ¿Cierto? Maleza Mala hierba ¿Ya? Crece como una mal llamada Mala hierba Y que en realidad En muchos territorios Se da de manera espontánea No requiere riego Mayoritariamente ¿Cierto? Crece Está ahí prácticamente Todo el año ¿Ya? Y que bueno También Dicho sea de paso En algunos países Esto se cultiva Para Algunas preparaciones gourmet Porque los tallos ¿Cierto? Son muy apreciados La comida coreana Utiliza toda la salsa de hinojo Exacto Claro Y bueno Nosotros acá lo tenemos ¿Cierto? De manera espontánea Muchas veces Se saca ¿Cierto? Porque se considera Una maleza Pero en realidad ¿Cierto? Es un tremendo aporte Tanto para la salud digestiva Como también Para la salud en invierno Porque también es un espectorante Si no queremos eucaliptos Exacto Podemos tomar Entonces agüita de hinojo Exacto Por ejemplo ¿En qué caso utilizaríamos hinojo? ¿Ya? De pronto Las mamitas en la casa Le han dado agüita de hinojo A sus bebés ¿Ya? ¿Por qué? Porque los ayuda a desprenderse La de api igual Hay hartas como A deshincharse Sí, hartas agüitas Que van sirviendo Para eso Entonces de pronto Si ya le han dado Cierto agüitas de hinojo Le pueden dar una agüita de hinojo Si el bebé por ejemplo Está con flemitas Con reflujo Claro Con reflujo Y con flemitas ¿Ya? ¿Por qué? Porque este va a ayudar A sacar la flema Por la acción espectorante Que tiene Y esta que tenemos acá Tenemos como una mezcla ¿O no? Sí Acá tenemos una mezcla Y en este caso Y vamos a hablar después De esa mezcla Ya dale Y en este caso Cierto Para adultos Ya Que la indicación Cierto Es del eucaliptus Para mayores de 6 años No quiero mostrar esa buña Porque esta que se me sale Para mayores de 6 años ¿Por qué? Porque el eucaliptus Es tan poderoso Como broncodilatador ¿Ya? Quiere decir eso Que los broncos Cierto clásicamente Yo sé que han escuchado De pronto a los niños Que empiezan Como a Un silbido Un silbido Ya Eso porque en la vía respiratoria Se achica Exacto Entonces esto empieza a silbar ¿Ya? Lo que hace el eucaliptus Sí Exacto Incluso también La agresía asmática Pasa lo mismo Se achica la vía respiratoria Entonces el eucaliptus Lo que hace Es expandir El músculo liso Claro Pero en muchos niños Esto puede ser tan drástico Que esa Esa relajación Del músculo liso En los bronquios Puede ser tanto Que provoca El cierre de la vía respiratoria Cierto Y un bronco Espagno Que puede causar Incluso Un paro cardiorrespiratorio Por eso no es aconsejado Utilizar aceite esencial De eucaliptus Ni las inhalaciones De eucaliptus Un poco la improvisación Porque si tú no estás explicando Incluso puede Traer problemas de salud En los niños Es bueno Entonces ir haciendo Las consultas necesarias Y ver si es que los niños Pueden o no Consumir En el caso de eucaliptus Todo tiene también Su contraindicación Todo tiene su Límite Acá tú nos has entregado También esos lineamientos De cuántas infusiones Debiésemos tomar al día De acuerdo a qué síntomas Y lo que Significa también En nuestro organismo Si tenemos enfermedades De base Así que eso es fundamental Y ahí Agradecemos también Ese énfasis Que tú le realizas Siempre a tus comentarios Porque bueno Sabemos que muchas personas Optan por esto Para dejar Obviamente Los químicos Claro Y tenemos que tener El ojo ahí Y de la manera Más justificada posible Como dice Constanza No a no improvisar Claro Es que esa es la idea Finalmente Que nosotros podamos Volver cierto A lo natural A las plantas Pero pasa cierto Que con esto Del estilo de vida Que nosotros llevábamos Cierto Antes por ejemplo Nosotros íbamos A las médicas A las machis Cierto A hacer consultas Y eran ellas Las personas Entendidas Cierto De acuerdo a las plantas Medicinales Entonces nadie Tomaba plantas Simplemente Sin una asesoría Eso nosotros Lamentablemente Lo hemos perdido Ya entonces En ese digamos Nos quedamos Como huérfanos Cierto Con respecto A saber A donde ir Digamos A la utilización De plantas medicinales Entonces en eso Nosotros se nos olvidó Que las plantas Hoy día También tienen Cierto Beneficio Pero también Tienen contraindicaciones Sobre todo ahora Cuando hay mucha Utilización de fármacos Natalia Para ir finalizando Tenemos a Carlos Eucalipto Y tú Todo lo vas Marcando con las fechas Exacto Acá por ejemplo Les dejé Una forma Súper simple Ya Que Bueno Esto en realidad Va a asimilar Cierto Una extracción O una tintura O una tintura madre Que es como Se conoce Ya Yo lo que utilizo Generalmente Acá Es un tercio Ya De la capacidad Del frasco Ya Con planta medicinal La que ustedes Elijan En este caso Ya yo coloqué Eucaliptus Me falta todavía Colocar más plantas Ya Y los otros Dos tercios Del frasco Ustedes lo llenan Con un alcohol Ya potable Un alcohol Bebible Nunca Alcohol Desde farmacia Que venden Para desinfectar Tiene que ser Un alcohol Que ustedes Vayan a beber Ya Como por ejemplo Aguardiente Aguardiente de 50 grados Que se encuentra Perfectamente En los supermercados Y es económica Entonces Un tercio de planta Dos tercios De aguardiente Esto ustedes Cierto Lo dejan Debidamente Cierto Marcado Ya Con el nombre De la planta La fecha Por ejemplo De hoy Esto lo tapan Y lo llevan después A guardar A un lugar oscuro Por 30 días Todos los días Lo remueven Ya Lo mueven un poquito Cierto Y esto después Pasado Así Cierto Todos los días No se abre No se abre Ni se deja la luz Todos los días Lo mueven así un poquito Por 30 días Pasado los 30 días Lo cuelan Ya Lo cuelan Cierto Lo filtran bien Que no pase ningún tipo de planta Y después lo guardan Idealmente en este tipo de frasquitos Ya En gotarios Tenemos a veces algunos Que nos van quedando Entonces bueno Quizás puede reutilizarlo Acá también en el centro de Concepción También lo venden Hay tiendas Que pueden comprar Ese es lo mismo Exactamente Esto es Lo que se conoce Como tintura madre Yo me he hecho un par de gotitas Esto es de ortiga Ya Esto idealmente Tomarlo siempre Con Diluido en agua ¿Por qué? Porque como tiene Gran cantidad de alcohol Ya Algunas personas Cierto Les puede quemar Incluso Ya Entonces siempre Tómenlo diluido Con un poquito de agua La cantidad de agua En realidad Puede ir desde una cucharadita Sopera A un vaso Ya Entonces ustedes Eligiendo por ejemplo Si quieren trabajar Con el eucalipto Que lo vimos ahora Ya Lo van a utilizar Cierto Como un expectorante Ya Lo pueden mezclar Con un poquito de miel Cierto A lo mejor no tienen tiempo Para hacer infusiones Ya O quieren guardar Cierto Esto Para el invierno Para futuras preparaciones Y ahí tienen listo En su botiquín Cierto Una alternativa Ya expectorante Antes de ir en la compra Cierto De un clásico De lo químico Claro Si O de un clásico jarabe Que sabemos hoy día Cierto La inflación que hay Entonces queremos Ahorrar Cierto En todo lo que se pueda Y que mejor Que de manera más natural Que como día Nos estás presentando Cierto Esta alternativa Esta última Que bueno Es la que hemos estado Conversando durante todo el programa ¿Cuánto tiempo Tiene de durabilidad El agua? ¿Es mejor tomarla de inmediato? De inmediato Ya Si, idealmente Tómense durante la mañana O durante la tarde Esto idealmente Háganlo hasta tres veces En el día Pueden endulzarlo No tiene por qué ser nada malo Ya Hay gente que dice Bueno, no Nunca se deben tomar con azúcar En realidad Chiquillos Ustedes Háganlo de la manera Que a ustedes Mejor se les acomode Si los endulzan con agave Con gotitas de stevia Con gotitas de quema Si, como ustedes Que eran chiquillos Ya lo importante Es que opten Cierto Por este tipo de alternativas Así se ahorran dinero Cierto No utilizan mayormente Químicos que no necesitan No estoy hablando de medicamentos Que son indicados Cierto Medicamentos Ya Entonces de esta manera Nosotros podemos ir probando Y vamos teniendo certeza También del poder Que tienen las plantas medicinales Sobre nuestra salud Excelente Te agradecemos Que hayas podido Estar con nosotros hoy día Y nada Deja la invitación Para que ojalá Te deje el tiempo De seguir Acompañándonos Este proceso Reconociendo las plantas Como medicina Las plantas Para entregarnos Una mejor salud Si, yo encantada Por supuesto Yo cada vez que pueda Cierto encantada Poder aquí compartir Bueno, nos quedaron Algunas cositas pendientes Siempre el tiempo Se hace corto Las semillas de la malva Las semillas de la malva Sí les quería ahí mostrar Que la semilla En realidad La malva Es súper generosa Y pueden aprovechar De guardar Y bueno Ahí cualquier duda Cierto chiquillos Le agradezco siempre Sus comentarios A través de las redes sociales Pueden encontrarme La enfermera botánica En Instagram Yo tengo Distintos talleres Si ustedes quieren Aprender del mundo De las plantas medicinales Ahí de la mano Cierto Junto a mí Pueden ir aprendiendo Y entendiendo Cómo funcionan las plantas Y cómo tienen el impacto Cierto Terapéutico Que es en el fondo Lo que nosotros buscamos Utilizar plantas Cierto Y que éstas sean seguras Y efectivas Excelente Un gusto como siempre Natalia Nos vemos prontamente Nos vemos Aprendemos harto Eso me gusta Sí, excelente semana para ti Gracias por este aporte Para nuestro programa Recordar que Estas entrevistas Quedan alojadas En nuestras plataformas digitales En Youtube www.tube.cl Para que puedas ir presentándole A la gente que quiere Ciertos Tan interesantes conversaciones Fundamental Ir acercando Todas estas temáticas Lo que estamos haciendo Este día lunes Dedicado netamente A la conmemoración Del Día Internacional De la Salud Que fue el día Diernes pasado El 7 Que recién pasó Y nosotros Dedicamos este día lunes Netamente A todas estas informaciones Ya nos queda también Relacionada A la salud mental Salud física Lo deportivo Aún queda programa Conci Pero es momento De ir a una pausa comercial Nos vamos rapidito No se muevan de la sintonía Porque este programa Está absolutamente dedicado A todos ustedes Que nos van siguiendo Así que no se vayan No se muevan de la sintonía No se vayan a la sintonía No se vayan a la sintonía No se vayan a la sintonía